¡Hola! Bueno, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar y enseñar varias cosas sobre proyectos de scrap que sé que os gusta mucho, entonces pues aquí os traigo el vídeo básicamente os voy a hablar de los proyectos que van a estar habiendo ¿van a estar habiendo? básicamente os quería enseñar los proyectos que vais a estar viendo próximamente en los vídeos en el canal porque, bueno, os quería hacer un poco de aclaración de lo que voy a hacer ya que ahora en verano pues me es más fácil hacer vídeos y más seguido entonces pues os quería enseñar más o menos lo que tenía pensado hacer antes que nada os voy a enseñar unas compritas que he estado haciendo esta semana cuáles quiero usar para los proyectos con lo cual os lo quería enseñar lo antes posible para ya poder usarlas y hacer tutoriales donde salga ese material una de las cosas que más me gusta en el scrapbook es usar cintas y como encajes y cosas así en las páginas o en los proyectos y bueno, me atasqué de encajes y de cintas cogí dos metros de cada tipo de cinta que os voy a enseñar voy a empezar por las cintas que no son encajes que son poquitas porque la verdad es que no suelo usarlas mucho porque no es mi estilo de cinta que uso más pero habían algunos colores que me gustaban muchísimo y quería cogerlos entonces tenemos por ejemplo esta de aquí de puntitos con blanco o sea, es blanca con puntitos blancos luego está esta que es rosita con puntitos blancos luego estas dos son súper divertidas yo no me di cuenta hasta que llegué a casa la verdad las cogí porque me gustó el color y ya está pero me fijé luego que son doble cara es decir, por las dos caras tienen diseños diferentes con lo cual está muy bonito entonces pues tenemos esta esta es rosita con puntitos grises y por el otro lado es gris con puntitos rosa y esta es gris con puntitos blancos y por el otro lado es blanca con puntitos grises y ya como el último tipo de cinta que no es encaje tengo estas que son de organza que la organza es como esta telita de las bolsitas que es como así supongo que ya sabréis como os digo que es como, no es tela de saco porque no se le parece en nada pero es como si fuese rejita así muy finita y entonces tengo varios colores como podréis ver tengo esta, estas tres son finitas así esta que es como un color así anaranjado esta que es un color azul súper bonito es más verdoso en la cámara se ve como más azul pero es más color verde y es este y luego está este rosita malva bueno, más color malva, sí y luego esta que es más ancha que esta sí que es rosa rosa entonces de encajes tengo este tipo de diseño que como veréis es así así y pues de ese tengo en negro en color granate es granate en la cámara se ve muy muy rojo pero es más oscuro luego tengo este que es un rosita muy clarito y luego tengo este que es azul marino también muy bonito luego tengo este otro diseño que de este tengo en blanco y en color como arena y es este diseño de aquí luego tengo esta en blanco que es así es más finita pero igual tiene hace como así más zig zag por aquí abajo luego tengo esta en gris que es bastante ancha y es así como veréis es bastante bonita también la verdad es que todas eran muy bonitas pero no podía cogerlas todas porque si no me arruinaba pero bueno las que cogí la verdad me gustaron muchísimo es así delgadita pero tiene ese diseño de ahí muy bonito también luego tengo esta en color como aceituna o algo así como un verde kaki y es este diseño de aquí como podréis ver ahí es bastante bonito también tiene un poco de zig zag aquí luego tengo esta otra en gris que es así esta es como más sencillita luego tengo esta otra que es como la blanca que os he enseñado antes delgadita esta se me había olvidado que era igual que la blanca y luego tengo estas dos que una de ellas me recuerda a una que tenía Dani que se la vi que la usó en su smash book de poesía y justo vi una muy muy parecida que fue esta y de ese mismo estilo así como chiquitita con zig zag tengo este en color arena que igual es ese diseño pero en color arena entonces estuve comprando en dos tiendas de scrapbook una está aquí en mi pueblo que se llama musol os dejaré su web y su página de facebook en la cajita de información para que vayáis a ver la tienda es una tienda es chiquitita pero pues la verdad es que cada día traen más cosas de scrapbook en la web podréis ver que tienen varias cositas tanto de plantillas como de papeles tienen también tintas tienen pegatinas tienen flores tienen cintas tienen un poquito de todo obviamente no tienen mucha cantidad pero porque como os digo es una tienda pequeña pero siempre que pueden traen cosas nuevas y si les pedís por encargo alguna cosita os lo pueden traer y sin ningún problema entonces os dejo eso ahí y también la otra tienda que estuve comprando fue en tinta china que es una tienda que está en Girona es donde yo estudio entonces aproveché un día que estaba allí en clase que salía antes y fui y compré cuatro cositas en esa tienda pues sí que es más grande y todo 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 es scrap yo este verano tengo pensado más o menos hacer un álbum y hacer como una caja para guardarlo entonces pues la caja la quería decorar con decoupage pero no tenía ningún papel de decoupage así como muy neutro que sirviese para todas las ocasiones porque tampoco sé si ese álbum será de verano o será un álbum de X cosa entonces quería un papel de decoupage un poco más versátil y lo que encontré fue un papel que me encantó sinceramente no hubiese cogido otro paquete más pero bueno yo pensé que ya con este tendré suficiente y este es papel decoupage de la marca Reiger que es esta marca de ahí vienen seis hojas de papel que yo creo que está muy bien y es un papel de diseño de mármol que la verdad es que me encantó porque es blanco con gris y un poco de negro luego en esa misma tienda me enamoré de las maderitas que tenían porque realmente vi estas que son de Fitaler es de esa marca Fitaler y la verdad nunca la había visto pero bueno son esas maderitas de hojas y de flores y así que estas tengo pensada usarlas en mi smashbook de como de mis escritos porque bueno yo considero que esto no es tanto como para un smashbook de fotos en plan de tu día a día o así como de de todo el año estas seguramente las usé para mi smashbook rosita que es el que estoy usando como para mis escritos entonces pues ahí están a mi me gustan bastante incluso pues por detrás son más claritas por delante están como así más oscuras por detrás son prácticamente blancas del color de la madera y estas pues como podréis apreciar ya vienen cortadas simplemente tienes que sacarlas de lo que es la madera grande y luego del mismo estilo tengo esta cajita de hojitas que creo que vienen tres de cada que son todo tipo de hojas que viene como el esqueleto de la hoja y ya está la verdad es que me gustó muchísimo estas sí que son más chiquititas y pues las puedo usar en cualquier sitio y ya la última cosa que compré allí en Girona fue este paquete de die cuts porque tengo algunos die cuts todavía de alguna colección vieja porque hasta hace poco que no estaba haciendo otra vez scrapbook en serio como que me había ido mucho del tema como que no hacía ningún proyecto ni nada pues ya no estaba pendiente de mi material pero sí me di cuenta de que tengo muy poquitos die cuts y que bueno me apetecía comprar una colección nueva y esta es de no sé de qué colección son pensaba que tenían alguna colección porque suelen poner aquí en plan colección tal pero no y bueno son 46 die cuts me costó 5 euros yo creo que está bastante bien para la cantidad que es y vienen todos esos die cuts de ahí los cuales ya estaréis viendo en los próximos tutoriales la verdad es que muchos me han gustado porque son así como de tickets y de tarjetitas y como no sé y ahora sí pasamos a las compras que hice en la tienda Musol que sí que fueron más porque o sea mirad me pasé un poco pero es que ya os digo que los precios aquí son muchísimo mejores que en la tienda tinta china por el simple hecho de que bueno para dejar un poco el precio a mano de todos pues la verdad es que se portan muy bien y de aquí pues otra vez compré maderitas porque no había encontrado las maderitas idóneas en Gerona y tuve que comprarlas aquí bueno tuve quise comprarlas aquí porque sabía que aquí las habría seguro y compré estos tres paquetitos que bueno estos dos son iguales y bueno compré esta de aquí que es un pajarito con su jaula bueno el pajarito viene aparte y la jaula igual este me costó 1.30 que está bastante bien para lo que es habían algunos que valían menos de un euro porque eran bastante pequeñitos o venía solo una pieza pero aún así me parece un precio que está muy bien porque en algunos sitios por esto de aquí ya solo te cobran dos euros y es como un poco exagerado entonces es una jaulita con un pajarito muy bonito y como seguramente lo usé ya pronto pues he comprado dos para tener para otras cosas y luego esta esta de verdad que me encantó es como una mandala no sé si se verá por la luz pero bueno es una mandala que es es perfecta es perfecta no sé es genial no sé me encanta y esta me costó 1.85 que sin problemas lo pagué porque sinceramente que me gustó muchísimo luego compré dos colecciones de papel de Bubuni de estas chiquititas de 6x6 porque yo ahora lo único que tengo es papel grande de 12x12 ya no tengo papel pequeño y a veces cuando tengo que usar muchas fotos que son fotos grandes no me importa usar el papel grande para ponerlas en el fondo pero cuando son fotos chiquititas o es una foto solo pues prefiero usar de este tipo de papel para no malgastar tanto el papel grande entonces como os digo son de Bubuni esta se llama Petal Lane Collection y esta se llama Faith Collection no la compré tanto porque fuese de religión la compré más por los diseños porque la verdad es que son muy bonitos no sé si conseguiréis ver algunos ahí son súper coloridos y por eso me gustaron hay algunas que tienen así como palabritas que si son como más de religión pero aún así los colores son muy muy bonitos y luego esta que es la de Petal Lane esta de verdad que es muy muy bonita es como bastante más de flores pero la verdad es que me ha gustado tiene estos diseños así como de arabescos muy chulo y traen 36 hojas las dos con lo cual está muy bien y ya os voy a enseñar la estrella de estas compras que hice aquí que son servilletas si yo sé que diréis ¡guau! servilletas que cosa más guay ¿no? bueno estas las compré con el mismo motivo de que quiero hacer un poco de decoupage en algún tutorial futuro y compré unas servilletas que de verdad me encantan y están tan baratas que si se me terminan iré a comprar más sin problema entonces pues cogí tres diseños que bueno uno fue un regalo de la chica de la tienda que me la regaló ella porque tenemos amistad y las otras dos diseños sí que los pagué yo pero bueno como os digo muy muy baratas las servilletas entonces el primer diseño es este de aquí que no me digáis que no es bonito es precioso en serio es muy bonito estos colores o sea el fondo es como amarillo pastel y luego las flores no sé me ha gustado muchísimo luego está este otro diseño que es verde pastel de fondo y también tiene muchas florecitas como podéis ver amarilla rosa naranja estas chiquititas no sé y pues igual lo abres y es como trillones de flores en la servilleta igual de este tengo tres y este es el que me regaló la chica de la tienda que de esta cogí dos que igual es preciosa es muy bonita no sé estoy como obsesionada con las flores ahora últimamente se me olvidaba que había comprado esto pero esto lo compré bueno esto lo compré porque tengo una familiar y una amiga que pues bueno una amiga ha tenido un hijo y mi familiar pues va a tener un hijo y he aprovechado para hacerles un álbum de bebé a las dos a la vez entonces he escogido esta colección que se llama Hey Baby que es de esta marca First Edition Paper y la verdad es que me ha gustado mucho porque es una colección bastante versátil no es ni de niño ni de niña entonces pues está muy bien y algunos tienen como textura tienen purpurina o glossy accents o cositas así entonces están muy bien compré dos porque obviamente tengo que hacer dos álbumes uno ya casi casi lo tengo hecho la estructura el otro lo tengo que montar todavía entonces seguramente cuando los vaya a terminar o a como a montar os haga el vídeo para que lo tengáis en el canal de como hago yo los álbumes más que un álbum es más un mini álbum porque es chiquitito es tamaño 8x8 no es tamaño 12x12 ni nada de eso es tamaño de que caben dos fotitos aquí entonces pues bueno es pequeñito pero ya os enseñaré cómo queda y todo eso luego esto no es una compra de scrap este vídeo ya lo había grabado pero no me gustó cómo quedó entonces voy a meter esto en este vídeo hace un tiempecito como un par de semanas o tres hice un pedido a la tienda Moleskine o Moleskine pero bueno hice un pedido a Moleskine que es una tienda que bueno es una marca primero que lleva muchísimos muchísimos años en el mercado es una marca de cuadernos y agendas y pues Moleskine es una marca que a mí me encanta pero de siempre o sea nunca he tenido ningún problema con Moleskine mi diario que es este de aquí es una edición limitada de Moleskine de Hello Kitty que me lo regaló mi novio hace un par de años por mi cumpleaños yo Moleskine lo tengo en varias de mis papelerías habituales que suelo frecuentar y hay una tienda en Girona que se llama Abacus que también está en Barcelona y que bueno lo que es en Cataluña se conoce y pues en esta tienda Abacus estaban estas libretas Moleskine pero no estaban las que yo estaba buscando con lo cual si ahí no estaban quería decir que no estarían en ningún otro sitio porque esa tienda es enorme y si ahí no está no va a estar en otro sitio entonces tuve que pedirlo por internet por la web y aprovechando que pues obviamente como Julia no quiere pagar gastos de envío por una cosa así pues tuve que hacer gastos de envío gratis que es gastarte un pedido mínimo pero no me gasté tanto y pensaba que me pedirían más para hacer el gastos de envío gratis pero no me pidió un poquito entonces aproveché y compré un par de cosillas más que os voy a enseñar entonces lo que yo estaba buscando era esto que bueno es como un paquetito así este está abierto porque como os digo ya había grabado el vídeo pero bueno viene así caciers o cayers o no sé como se diga pero bueno es un set de tres cuadernos que yo los he cogido en este color craft porque me encanta y es súper versátil la tapa es de la de este tipo de cuadernos craft es cartulina si cogéis otro color os viene como un papel así como imitando al cuero entre comillas entonces yo cogí estas porque prefiero estas que sean de cartón y que pues si yo quiero escribir algo aquí en la portada pueda cogí dos paquetes porque estaba de rebajas el color craft en este tamaño este tamaño es el tamaño que pone grande pero no es muy grande mide 13 por 21 no es grapado ni nada de eso es cosido bueno vienen así son finitas me parece que vienen 80 hojas en total está bastante bien y atrás del cuaderno tiene como una pequeña pestaña para que guardes papelitos y luego lo que metí en el pedido para hacer el envío gratis fueron estas dos cositas de aquí que me tienen súper enamorada porque yo soy bueno yo siempre estoy en plan ay no me he llevado nada en el bolso en plan para escribir siempre me llevo mi diario pero en mi diario escribo mis cosas no escribo notas ni nada de cosas que comprar y me haces una lista así como de cuatro cosillas pues no tengo ese tipo de de cuadernos siempre lo hago en el móvil y al final se me olvida que he hecho una lista en el móvil con X cosas entonces prefiero tener este tipo de cuadernitos porque son fáciles de llevar son ligeros ahí lo veis es el classic y ese también es con las hojas con cuadritos porque yo soy muy de cuadritos siempre me han sido de este tipo de gomitas como que tienen esas rayas así pero ahora por lo que parece pues las han renovado y ya no son así son como lisitas y parecen más buenas digamos y pues atrás igualmente tiene su bolsillito aquí y luego está este que es el mismo tamaño que los cajiers vale como veréis es el mismo tamaño que es 13 por 21 este trae 192 hojas y esta la he cogido a líneas y pues igual es el mismo tipo de cuaderno el mismo tipo de gomita que es así lisita bastante mejor y lo único pues que tiene líneas en vez de cuadritos y atrás también tiene su bolsillito bueno otra cosa que os quería enseñar es que me he comprado libros libros de lectura y es que yo me estoy leyendo ahora este que es Rayuela de Julio Cortázar este por culpa de Dani lo tuve que comprar porque me dejó súper intrigada y bueno hay buenísimas reseñas sobre este libro es muy divertido porque a mí lo que me gustó de lo que explicó Dani en su vídeo es que pues tiene una parte que va toda seguida que te la lees toda seguida y luego una segunda parte que va saltando de un capítulo a otro eso me pareció súper curioso y por eso lo compré compré este que es la edición del 50 aniversario del libro eso es un libro que la verdad está muy bien yo ya casi casi termino tengo que llegar hasta aquí que es la parte que va toda seguida y voy por aquí más o menos ya casi lo termino pues haré una pausa de este libro y pasaré a los siguientes que son los que he comprado la verdad es que son libros que menos uno o dos los otros si los conocía creo que dos son dos de los que he comprado son nuevos para mí que uno es este que se llama La puerta del bosque de Melissa Albert es de la editorial RBA y este YOLO primero primero he de ser sincera obviamente la portada es preciosa y me enamoré solo de verlo entonces este de verdad que lo vi y dije wow es precioso de verdad este se lo vi a Dani en el vídeo os voy a dejar el vídeo del cual os estoy hablando que salen todos estos libros como Rayuela y como este os lo dejaré en la cajita de información porque de verdad es que recomiendo unos libros bastante buenos y pues este salido en el país de las maravillas este está en catalán porque en castellano no estaba pero me da igual se lee en catalán no pasa nada y lo que porque lo compré fue básicamente por los dibujos porque de verdad que son preciosos o sea están súper detallados y no sé y luego estos dos sí que ya pues son por gusto propio que uno es el amante japonés de Isabel Allende porque tenía muchísimas ganas de leerlo y ese sí que bueno este y el siguiente son los más caros porque son como bastante más grandes por lo que me han dicho todo el mundo que ha leído Isabel Allende están entre este y la casa de los espíritus pero la casa de los espíritus no tenían la versión en grande y es que a mí la versión de bolsillo no me gusta porque la letra es tan pequeña que al final me duelen los ojos de leer pero por eso prefiero este tipo de versiones la versión grande no me importa pagar porque si es un libro así bueno como este pues mira no pasa nada entonces pues bueno este es uno de los libros que tengo pendientes de leer también luego pues el siguiente será la casa de los espíritus que también tengo muchas ganas de leer pero sí que ese es bastante más grande y el último libro que compré nuevo que este también tengo bastantes ganas de leer porque me parece bastante interesante es Macbeth de Joe Nesbo que dicen que es es un tío buenísimo escribiendo fue el que escribió el muñeco de nieve que es lo que está basado en la película del muñeco de nieve que es un asesino que mata y luego a sus víctimas les pone una cabeza de muñeco de nieve o cosas así o pone su cabeza encima de un muñeco de nieve bueno cosas así muy perturbadoras otro que también tengo ganas de leerme es el hombre de tiza que lo ha recomendado Stephen King y si lo recomiendo Stephen King es que es bueno entonces pues si ya cuando termine todos estos libros compro ese pues ya os avisaré y a ver qué tal pero bueno y ya vamos a pasar a lo importante de este vídeo bueno todo esto irá importante igual pero esto yo creo que es lo más importante para vosotros y son los proyectos de Scrap que van a estar van a estar habiendo otra vez y ahora viene la parte que supongo que será más interesante para vosotros porque es de Scrap y es que bueno os voy a enseñar todo lo que va a estar saliendo en los próximos vídeos en el canal espero que esté todo si algún proyecto no lo puedo hacer pues ya lo veréis pero bueno en principio mi idea es hacer esto que os voy a contar bueno no sé si os acordaréis que yo hace como dos años tres años compré un libro que se llama esto no es solo un diario no más más lo compré bastante antes fue la primera que salió con este libro por internet y fue súper curioso porque no es por alardear ni nada de eso obviamente pero me hizo muchísima ilusión porque yo lo compré pensando ah mira un libro de estos como el destrozo de este diario me pareció muy curioso y realmente yo no sabía que era la primera edición que salía en España y que yo era la primera persona que lo enseñaba por internet y el autor del libro me contestó a mi tweet o sea me retuiteó mi imagen y fue como dios nunca me había pasado nada de eso era como súper emocionante aquí está el esto no es solo un diario el antiguo ¿por qué digo el antiguo? porque este ya está súper pasadísimo este lo empecé y se me terminó la inspiración en algún momento dado por alguna razón no sé por qué obviamente ahora lo volvería a hacer y pues no me saldría igual pero porque nunca te salen las cosas igual pero aún así no sé me gusta mucho cómo me quedó el primero y de aquí he cogido algunas ideas para hacer el siguiente que si no lo sabéis el año pasado en verano me dio la neura de volver a hacer uno de estos pero bien y pues mi padre que es muy buena persona me lo compró este libro es la cosa más impresionante del mundo el caso es que este libro está súper 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 barato en comparación con la cantidad de hojas que tiene porque solo vale 10 euros y tiene como el doble de hojas que el de todo este diario y el de todo este diario vale lo mismo pero bueno lo que os quería comentar de esto voy a retomar este o sea este lo empecé el año pasado ahora os voy a enseñar las cosillas que hice pero como estaba trabajando no podía hacer mucho y quiero retomarlo porque la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo yo lo hice pues lo decoré como veréis tapé como esto de aquí del principio y lo decoré y no sé decoré las hojas las pinté todas de color rosa no sé cosas así que hice en su momento y que ahora pues no me gustan tanto bueno de la introducción no he hecho nada pero tengo pensado decorarlo más o menos como hice el otro pero por ejemplo sí que hice algunas cosas como esta de copiar 20 veces me reiré al recordarlo y si la hice luego aquí atrás te pide que pongas un dibujo tuyo yo puse una foto mía y pues me falta escribir aquí abajo no sé aquí atrás pues cose pone llena este espacio con algo estupendo y pues puse fotos con mis amigas y mis amigos del instituto no sé hice algunas cosillas y tengo varias post-its aquí para de ideas que tengo para hacer cosas y luego de ese mismo tipo de libros Adam J. Kors sacó uno también un segundo libro que fue este que esto es mucho más que un diario que es bastante más delgadito que el otro y también hice algunas cositas de este este sí que lo cogí como más motivada porque era nuevo y no sé qué y pues sí que lo fui decorando aquí como que tienes que escribir varias cosas cuando entras cuando abres el libro un día pues escribes una cosa no sé tengo algunas cosillas hechas por ejemplo pinté este ordenador no sé son cosillas no es tanto de actividades hay más cosas de escribir y así y hay muchos dibujitos que me hace gracia pintar pero bueno también espero tener pronto avances que enseñaros porque si no os vais a aburrir de mí y luego ya hablando de este tipo de libros pues tenemos estos de este diario y esto no es un libro ese también lo estuve haciendo en verano del cual os subí algunos avances al canal creo que subí tutorial de de esta página o un avance de esta página y pues tengo varias cosas hechas de este también entonces si quisierais que subiera también algún avance de este de este libro este tiene más actividades que este este es más como de pintar y este es más de actividades de creatividad entonces el de estos de este diario también tiene algunos avances hechos que creo que ya los visteis pero bueno estas páginas del principio me gustaron mucho porque son páginas que hice cuando estaba realmente inspirada y luego pues por aquí atrás tengo algunas más y luego tengo la de arrancar esta página y meterla en la lavadora y no sé qué y bueno voy haciendo cosillas pero igual si queréis un avance de este me lo podéis decir y pues ya estaría todo lo que os tenía que enseñar y explicar por este vídeo obviamente lo que son Smashbox ya os comenté que los vais a tener en los vídeos próximamente en tutoriales espero que os haya gustado que ya sé que ha sido un vídeo bastante largo pero tenía muchas cosas que aclarar espero vuestros comentarios sobre estos proyectos y si queréis verlos o no si queréis ver avances o no ya me voy gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo chao